En la Comuna 7 de las ciudades de Ya se juega el segundo torneo de microfútbol, categoría abierta. Más de 15 equipos son los que hasta el momento han confirmado su participación a la organización en cabeza de John Quiroga. Gracias a Dios ya empezó el segundo torneo de microfútbol, Comuna 7, donde tenemos 16 equipos confirmados. Este será el sistema de juego dispuesto para el desarrollo del torneo, que se espera que tenga una duración de tres meses. La programación será la siguiente para esta semana. La organización del torneo premiera con trofeo y dinero en efectivo a los equipos finalistas.